Música 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 o midale y mokin, adelebole y mokin anti akowe muboyim mokyo, muboyim ajisi mokin anti dileke, mokinyo okoba, adaba, kone gigugualo, kone sale kone sale o guayene kokawa, yol nule, kone borimo op, ineki kwa, ino adu yi, iwa loka matobolajwa, matobogine, iwa loka okorere, okwa lalubarika, iwa loka ayyari reti bani idale ayyari reti bima vokun uun lakant, nule ye inyo mpoyim teti fetumale mikyo o doki urakotasele olore nule ye gububwa, kone tasewa amara e buruko po bo ori e dabambo mwama gwenye ataku kwelo mi emi ataku yosima ataku ori yoni dodore bububwa to lore kalukubwa, wakalukubwa ataku ni wane ajowwa wane adaki yoroko, koma abo hale edaki yoroko, koma abo hale bala pande debaroko, koma baro saibile ni fabo si bububwa yin tenwa loke o kwa, ten yin tenwa ni beli yosa eri, ori kilibale koma yinka o evba ajow siriri, ajow yo jofu yin, eni, josa jofu alawonye se yini baba adwe bo alawonye se yini ah mami yi anko, ah, anti yi ebonu, anti yi ebonu ah, ah, wakwe ebububuru kouni bada yi labwa yanko, ah, babe eko la won anti yi anko yabadan la won, ah, yin katiyo dani yo ebobu, 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 ebobu kouni 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 lakpari me ubububu kouni tenwa mi ujwe bali omalale bo kubububu kouni tenwa wawalai ee lakpari lai wakabobu, bogu wawalini nro koukou tafwe matafasi nwo mwale yin, ileduwa yon ba yin moso bwububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub no por eso IA, TAHBA. Si a ti ta bae, ORI SIMEDGINO. Kода baba kueil ORI SIMEDTA. DEDE. Ta bae diri kime. Saba a te bo. Si a ti ta bae, Bile yi, OPCI MEGI. OPCI ta bae, kane ta bae, juku. ORE DEBE, ATE, SOLONI. Si, 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 si. Agua al cuarto. Pensaba después que incitaba el suelo, mal informe, El gran ser humano. El gran ser humano. 손 en los ratos, ¿Es nuestroestar? Cuidados, hay dos días commentados. A muchos hay diferentes personas que tienen 35 años. Aparte que China va a picked San kid? ¿Cómo que si es una barra de paz? Hola, ¿cómo que te pareció? ¿Cómo que te pareció? ¿Cómo que te pareció? ¿Cómo que te pareció? La palabra es la palabra. Fue una larga larga. 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 Fue una larga larga larga. Fue una 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 larga larga. y 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 estaba yo ope babá wabasa yo eh babá sonyaka interi musini babá sonyaka ane aare yo batu anantio soroka kaka y yo voy a usar el cariareto te jembe el gol base te kafu bwari ta te kafu en kewabiyo la ta yekbe walesu bwati kandarao kandarao piwodebe en janiye tuyaya en dakwibad dibo fuma bai emi okolongo izi kandiko fuma longo subon eto tiwa yina a yekbo alabizhe bwani zi koma abuwa subon anfani yobalo delej ah e go debe along osi jorise bon wuna abase eto kwo melo mi ino tu bobe oudele dee mna jiri a waye ejiw yi kusiri enon kwo wajon ino kwo a vaye pokbo mna jiri a timbe loki o koutimbe nibbe iri osa musye ni tawa a papa o elou du mari yon lano fubububububu waw pokbo e ni yon zan tilafu u ni di ah nai jiri a ni kawansa doafu pokbo e yon yon me pata oudele dee bene arot tuye arot denye eni mna nera pokbo e ni a jiri a tisun ele du a yobami gijijide pokbo e ni tinta eni foho yi ware eni sisi oronu okokidi ayyarele ele du mare yon fwee lokororo eni foho yon fwee lokororo ele du mare yon dee ilara eni baiye nera eni baiye bebe eni baiye manegi agaga inu bokina faso agaga te etwa e waw ilu a bi jolong kameru ni malabo ni togo ni gabon ni booo booo obitaye tikwe wala ye arot dengo goyi eni mna nera ewe itaba 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 Pagia tutu urele li ni, pagia bibi urele li ni, e kosu no, ito maluyi. Ka umbila la, e fokwekwekwe el ló edasi. Ewe el ali, ewe el ali, e gja tutu ure ló da edasi. Osa wewe Eda omeyresi Ewa alo uwa kanfo Elo kanfo Elo kanfo Mi oju uro mentalo Ati kafura biya yo uro kan Elo e daasi Oye si Tilemovi emasi Ese Eseh Eseh Tilemovi emasi Eseh 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 3, 8, 6, 5, 8 Plus 2, 3, 4, 8, 1 8, 6, 8, 6 9, 8, 9 Plus 2, 3, 4, 8, 1 8, 6, 8, 6 9, 8, 9 Plus 2, 2, 9 5, 4, 6, 5 1, 9, 2, 8 Plus 2, 2, 9 5, 4, 6, 5 1, 9, 2, 8 Plus 2, 2, 9 5, 4, 6, 5 1, 9, 2, 9 Plus 2, 2, 9 5, 4, 6, 5 1, 9, 2, 9 Kini ewe eka da yin si sefu E lele ekeji Ti Tiri teba ti sieda da To ti gina Emo vi taati mbaabu Me giti im fiile fuma louni nino Ti O faga ti wano areni Eni keni ti O faga ti wala areni Eni koma fi mbwogi bi gona Yos sobaro guntiri Awa agba lagba atu maa dihise eke La aro kutu kutu Awa agba lagba wamaa dihise enu La aro Egui yol se saka saka Eisi jeki aromuruku Ko wole si nilara O da gani Soba dava lo Tava vi mwogi bi gona o Eni Farare kale Tiri pe ole mani elara dikidigi Ko jweni yoma Po yi Eni Ole po gikale Din kagubona O basara O son Ara yonna Amate swajou Puri ewe e taba Kilo wulo vun Kini wulo re Bo wone mosofu waite ewe bi bona ni Ise wone tunse Ima sofuin Aave leo faburuku lara Aave leo meo kuku jade lara Ba ati se Nwa sofuin E soren Ko Kilo wulo fun Ha Imbia wone jago Seka fili avi amab fili Ninti woma so Oni ninteli Oru ka vini lukmano ma e dali Ma vokbo mwa dwa ba Tso Ilui korudu ni mwungbe o Bo tsa ti wamato Kodi wala o korudu Tu waba gale ni ba eku Aave leo meo Ejil soko ye wadada Tu waba wamato Tu wama ti jago plen E korudu garaji Nati korudu garaji Aave leo wamato Ti ni nama eku Aave leo meo Aave leo meo Aave leo meo Emili bostor Bli meo ti bo leo Maba ti bo leo meo Emili bostor Emili street Nomba 50 Te deli loya Aave leo meo Ni korudu Mwa jawa leo Ni bensi Bensi tu wam ti jawa leo Ebe leo meo Ba yeku Tu wama ti waw Aave leo meo Aave leo meo Emili bostor Bli meo ti bo leo Emili street Nomba 50 Tu wama waya je Tu wama gbori omi Wale Ara leki ni Ara jami Aave leo meo 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 Emili ni won lo Emili bostor Taba fiyo Bia du Emili bostor Ete Taba jala Kon tiyo Aave leo meo Aave leo meo Taba leo meo Aave leo meo Aave leo meo Emili bostor Ile efo Dikram Wone On lo Taba Di dangle Ile efo Dikram Otiri An 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 Uny-yé ministri Coniぎi kocoketAmaw Ose off o Senhor Maislebawa Kosokoa mbedilele noia Óta Unie Maualurileze neongria Sama kunamba mi ono Maçe sino lele de neongria Okunamba mi kodi uweleu Adarauwao 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 Ayoyan Kenneleau Ileu Ile Tambiti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!